Bueno pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje y el día de hoy vamos a entrar a la Unión Pokémon o Unión o como se quiera llamar y a ver qué nos cuentan Vale, Eustaquio, aquí es donde trabajo, es la sede de la Unión Pokémon de Almia Ahora es cuando me pongo profesional, ejem Tienes una reunión a la que ir, la sala de reunión está en la primera planta, usa las escaleras de la izquierda Let's go Nage, o Nage mejor dicho, hola, eres Kios, te estamos esperando Barlow, hola, por fin has venido, esta es nuestra joven promesa Kios, de quien nos estaba hablando Tal es su habilidad que nos ha ayudado en utilizar las unidades de Gigaremos He estado investigando estos aparatos con la ayuda de los investigadores de la Unión y hemos llegado a una conclusión Efectivamente, estos Gigaremos descontrolan a los Pokémon, les hacen entrar en un estado de hipnosis y obediencia hacia el dueño de la máquina No sabemos cuál es el objetivo tras esto, pero sí cómo neutralizar dichos Gigaremos ¿No habéis notado nada raro en este Gigaremos? ¿Veis que no pude hipnotizar a los Pokémon del edificio? En la sección más interior del Gigaremos había una piedra pequeña de color oscuro Al volver a armar este Gigaremos no incluye dicha piedra Como se puede decir, sin ella el Gigaremos es incapaz de hipnotizar a los Pokémon Me parece obvio que la piedra encarna algún tipo de fuerza misteriosa Es imperativo que compartáis esta información con los líderes de gimnasio Alto mando y entrenadores para que sepan en utilizar los Gigaremos Basta con arrancar esta piedra del núcleo de alimentación o bien darle un buen golpe al Gigaremos para que sea destruido Voy a tener que buscar esos Gigaremos y destruirlos uno a uno Me temo que no haya otra forma de abordar este asunto Podéis estar seguros que los líderes los eliminaremos de buena gana La Unión ya está trabajando duro en el análisis de esa piedra oscura También estamos investigando al equipo Pokalux Perdona, ¿puedo hacerte unas preguntas? Me gustaría que me confirmaras algunas cosas, ya que estás aquí ¿El equipo Pokalux dijo que estaba llevando a cabo un experimento? Sí ¿Se fueron en la noche por mar cuando huyeron? Sí ¿Huyeron con un Gigaremos de color amarillo? Sí ¿Es cierto que no se podía calmar los Pokémon de ninguna forma que no fuera si no desactivar el Gigaremos? Sí Esas eran todas mis preguntas, gracias por responderlas Gracias, de nada Perdón ¿A parte que la paz en Almia se ve amenazada por una banda llamada el equipo Pokalux? Pero no me asustan, estáis aquí para servir y proteger a Almia Solo os pido que trabajéis como una sola persona en pos de nuestro objetivo Con un Contejece a la ciudadanía El medioambiente y los queridos Pokémon de Almia Tengo un asunto con el profesor Gobios En la sala a la derecha de esta Date un paseo por la sede de la Unión y luego pásate Quiero comentarte una cosa Bueno, os voy a ir directamente porque no me voy a dar un paseo por la Unión Como siempre, Parlo ya va directo al trabajo, sin descansos Me alegro que hayas venido Vamos al asunto Primero el profesor Gobios queda darte algo Así es, no íbamos a dejarte sin recompensa tras la ayuda que nos ofreciste Aquí tienes Mega Aro Es un Mega Aro Ciertos Pokémon pueden Mega Evolucionar Es decir, adaptan una nueva forma tras su etapa más avanzada Es como si de la evolución normal se tratase Más esta Mega Evolución es temporal Y solo durará el combate que estés liberando Luego el Pokémon volverá a su forma anterior Y eso no es todo Además, del Mega Aro necesitarás ciertas piedras Algo como esto Blastoisita Uh, gracias Como su nombre indica es la Mega Piedra de Blastoise Si se la equipas a un Blastoise y lo sacas a combatir, podrá Mega Evolucionar Es una técnica de combate muy poderosa No es apto para todos los entrenadores Úsala con cabeza Debes saber que eres muy afortunado Normalmente los entrenadores solo pueden solicitar objetos para la Mega Evolución con 4 medallas de gimnasio Y además necesitan el voto de 2 de esos líderes de gimnasio para saber que dicha persona es lo suficientemente responsable Contigo hemos hecho una excepción, gracias Laila y Rivero han tomado su voto enseguida Y Barlow también Y eso que no has ganado su medalla Tras ver el combate del puerto no me quedo duda Guía muy bien a sus Pokémon, merece sin duda la Mega Evolución Estoy de acuerdo Además con todo este asunto del equipo Pokalux Nos viene bien tener entrenadores fuertes de nuestro lado Dicho esto, creo que te haré un favor más y te ayudaré a llegar a tu siguiente destino Estando aquí te recomendaría ir al sur En el gimnasio de Pueblo Morrón Se halla un buen amigo mío como líder Hilario Que su humor no te causa una impresión inadecuada Es un líder fuerte Por lo que andando no quiero patrullar estas rutas tras guiarte Así que no me hagas esperar mucho Estaré fuera Oh, casi me olvida ¿Te acuerdas de Gasofo? El tipo que acorralaste en la cueva marina Y parecía sospechoso Al fin lo confesó todo gracias a Lisa, la mecánica Dota que solo lo estaban manipulando con dinero No sabía nada Pero sí escuchó algo de unos cristales Lo que me hizo ir en la dirección correcta A la hora de investigar el gigaremo Si te pasas por Ventópolis en algún momento Dijo que quería hablar contigo para pedirte disculpas Es un buen hombre, aunque estaba mal encaminado Vale Pues de momento no voy a ir a A ningún lado, vaya Es para hoy, primor Si señor Al sur Wow Llegaremos Eh, que ha sido el sur Un terremoto será mejor que revise a los alrededores Vale, pues vamos a ir hacia abajo Porque es para donde va él Dos metapotes de mierda pegándose Supermoción Los pantalones cortos no están de moda O sí, estaban de moda Uh, soy Soy débil, eh Pensé que le tenía Voy a meter a War Thunder Realmente, simplemente para que Pille más experiencia Y evoluciona Antes hablasteis Me trae un Burbuja Así Burbuja Otro veces Por si acaso Más vale prevenir que curar, chicos Tenemos que ganar este combate con War Turtle Para que acabe evolucionando Rápido Movimiento sísmico Toco de otros huevos Vale Bueno, no he ganado nada, tío ¿Se encuentran bien? Antes vi a unos hombres con Pokémon grandes Dijeron que era para entrenar como alpinistas Y fueron al Barranco Peligro Justo después de eso Han empezado esos temblores Me pregunto si estarían bien Nos hacemos cargo Iremos a investigar Perdona que te una sin preguntar Pero no creo que des de lado a esas personas En apuros Luego iremos al Pueblo Morrón Venga Al Barranco Peligro Está atrás de esta casa Vale Vamos a curar Con Creo que estaba aquí Con el Pokevial Vale Perfecto Oye Kibus ¿No escuchas un ruido siniestro? Este me da mala espina Apresurámonos Vale Una Pokeball Garra Garra Garfio Vale ¿Tú no estás muy preocupado Para que estén habiendo aquí Temblores y demás ¿Eh? Tontito Bueno Es que realmente Es simplemente Es simplemente esperar Tumbar rocas Vale A ver cuánto me quita Vale 14 solo No preocuparse El siguiente Cae Ahí está Perfecto Perfecto Y ojalá No tenga que Vale Sigue mi desenrollar Y le voy a hacer Bastante daño Ahora Uh Vale 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 No sé quién le puso el nombre Pero esto se llama Planta Muelle Lo de muelle Es porque es como una cama Ya sabes Para saltar Cuando era niño Me pasaba el día Saltando en estas plantas Leche Mumu Vale Bien Ahora que estás afectado Por la Planta Muelle Es mi momento No sé yo Tabuto No falles Vanslags A ver Si me quitas De tres en tres Vale Es probable Que en los Dos más Le quedaran Realmente Ahí está Un golpe crítico Encima Le podéis haber dado Antes Vale Guardtortel Nivel 20 Giro rápido Si La caja Tengo que aprender Un golpe de pulimento No No Cránidos Esos 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 Rampardos La evolución De Cránidos Son Rampardos Que hacen Ahí abajo Están causando Los temblores Esos Pokémon Al chocar Contra la pared Será mejor Que bajemos Pero no veo Cómo llegar Allá Desde aquí Eh Mira Y ese tipo Debe haber Bajado Haciendo Rappel Con esas Ramas Hay una Forma Que podamos Subir Más Pero Luego Bajar Por ese Lado Deja que cura tus Pokémon Aún nos queda un buen trecho Muchas gracias Por curarme La verdad Acaso no notas los temblores Vete Que es peligroso No te vas Pues te vas a enterar Igual te enteras tú Tontito Reculta Pocalux Mario Te desafía Mad Keep Puedes dejar de fallar Pedazo de inútil Vale Me va a agotar Así me recupero La poca vida Que me ha quitado Vale Rosaria Nivel 20 Vale Vale Quitado del medio Vale No había visto esto Que tonto soy Ahora No hay que haber imaginado ¿Qué hacen estos gigaremos aquí? El tipo de antes debe estar Compinchado con esa banda de criminales Supongo que solo los gigaremos Para que los Pokémon sean agresivos Y se mantengan alejados Cualquier curioso Como nosotros Sea lo que sea No es nada bueno Yo me cargaré este golpe Estoy un cárgate del que hay más abajo No podemos dejar Los Pokémon sufrir Y toma otra cura La necesitarás A ver Mis múltiples años De gamer Me indican Que es por aquí Simplemente porque hay enemigos Un Torchi Tiene un Torchic nivel 19 Que puedes evolucionar El tonto Que puedes evolucionar Genofa Y Spanslax Y bajarle más la precisión Como si fallase poco Ya sabes Va a volver a fallar Todos lo sabemos Es una cosa increíble De este Pokémon Falla más que una escopeta De feria Madre mía Se mueve primero Gracias a la garra rápida Oh y acierta Increíble Vale nivel 20 Inferno nivel 20 Pues será por aquí Bueno Deseo morado Vale Quizás debamos enfrentarnos A esos rampardos Son una especie Reciente de Pokémon Los rampardos Son del tipo roca Si utilizas tacas de tierra Lucha Acero Agua Planta Debería ser factible Ganar en el combate Bajo contra Venga Ahí Iba a coger eso No me han dejado Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué golpean la pared Del barranco Sus rampardos? ¿Qué está pasando? Sí ¿Quiénes sois? Yo Soy geólogo Estoy analizando el suelo De esta zona Por eso tengo este ordenador aquí Oh Este tipo dice ser un investigador científico Nada más ¿Y bien? ¿Qué es lo que hice? No Ya Yo tampoco Me quiero una palabra Oye señor geólogo Me pica la cuchilla ¿Cuál es la composición del suelo Por esta zona? ¿Qué? ¿La composición del suelo? Bueno Esto veamos Hacia roja y algo de calcio Y un montonazo de arena Y esto Agua Eso Agua Y una pizca de sal Y... Ah ya está bien Me habéis calado a pesar del disfraz Lo habéis adivinado Si miembro del equipo Apocalux Pero no os diré lo que estoy haciendo Mis rampardos Os los quitarán mejor Vamos rampardos Hazles una paliza Bien Bien Te voy a meter esto ¿Vale? Y voy a dejar Que el Desenrollar Haga su función Golpe crítico ¡Vete a la mierda! Vale La verdad es que es bastante tocho El rampardos Será Aguar Cocktail Fácil y sencillo Para toda la familia Let's go Nivel 21 Enmolga Nivel 20 Vale Así que este tipo Era un indeseable Del equipo Apocalux Después de todo Pero no había ningún Gigaremos a la vista ¿Cómo controlamos Sus rampardos? Aunque ha surgido Un misterio aún mayor Descubrimos la causa De los temblores Y además conseguimos Liberar sus rampardos Misión cumplida Volvamos con la señora Que nos habló Del equipo Apocalux Y tengo una última cura Te la has ganado A pulso Vale Vamos a ver Un Pokémon Por aquí Simplemente uno A ver que nos sale Si nos interesa Uno Onix Por no Seguramente Seguramente Tengamos que volver Aquí más adelante Pero bueno No va a ser el día Hostia Por un momento Pensó que eso era agua Tío Hemos determinado La causa De los temblores Y les hemos puesto fin Ya no hay que preocuparse Más por ese asunto Muchísimas gracias No está ocurriendo Nada terrible ¿Verdad? Si ven algún personaje De aspecto sospechoso No intenten Enfrentarse a él En su lugar Pónganse en contacto Con la unión Cuanto antes Es todo lo que puedo decirles Por ahora Bueno Volvamos al camino Te iba a guiar Y esto no cambia nada Ve a hacer la unión Y cojo el puente de abajo Luego ya estarás En la ruta 5 Si vamos El puente Que los metapods No me han dejado Coger anteriormente Voltor Nada Tío Me da una rabia Que no me dejen escapar Lo de Monslacks fallando Tío Es que te lo juro Es una cosa increíble Otro más Estacado Yo creo Si Sin duda Vete a la mierda Monslacks Vete a la mierda Por favor No falles ahora Monslacks Bueno Espérate Que este también Madre mía Lo fácil que habría sido Si no fallase tanto No te voy a engañar Me gustaría dar otro vistazo Al barranco peligro Y creo que tú No necesitas un guardaespaldas Si averciera uno de esos tipos extraños Confío en que puedes encargarte solo Al menos Es lo que me has demostrado Dicho esto Sigue por aquí abajo Es una ruta un poco larga Pero hay un centro Pokémon A pocos pasos Bueno Poco a poco A la mitad A la mitad Me atrevería a decir Luego ya llegarás a Polo Morrón No creo que tengas problemas La verdad Mucha suerte Vale Stunky Uy va Entramos con la lluvia No es ningún reto Bueno Y Tunchao Nivel 21 Epa Cuidado Vamos a cambiar a este Es nivel Tipo normal Y no queremos que caiga Una pena Realmente Te voy a meter un puño Trueno A ver si te Te paralizo Dios no haces nada Ya está Cálmate No paraliza Vale Lo vamos a cambiar Vamos a meter A tuible Espero que no Uff Muy duro Ha sido eso Muy duro Ha sido A ver si Soy el 21 Ha sido muy duro Realmente Vale Vamos a ver Medi Medi Ahí Me estás vacilando Medi O no O no Porque no estoy entendiendo yo muy bien En tu jugada Tanta detección Tanta mierda En serio ¿Cuántos perfes tiene esta habilidad? O sea este ataque Cinco creo ¿no? O este tiene diez Esto es muy efectivo Ya Ya Sí Es lo que Sí La verdad Es que no Estaba Venga Mirar Y no estaba cayendo En que era tipo Lucha No sé por qué Vale Realmente Morgas es buen Pokémon No lo parece Pero lo es Vale 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 No solo es vencerte en problemas ¿Verdad? Estoy al tanto de lo ocurrido En el Barranco Peligro He conseguido lo que quería de ese evento Al menos Tu participación Casi me causa problemas Pero dejémoslo en que todo ha concluido bien Me queda claro que tienes potencial No cabe duda de ello Hace tiempo que no vi a alguien con esos ojos ¿A dónde quiero llegar? No te estoy alabando por nada Ten Has de cuidar esto No tienes espacio para cargar con él Lo dejaré en este centro Pokémon para que lo recopas Considera que lo cuidarás Para convencer los problemas que me has causado Así como para demostrarme que te preocupas por los Pokémon Mi nombre es Theon Hasta que volvamos a encontrarnos Me ha dado un huevo Lo voy a coger ¿Y a quién voy a quitar? Yo creo que está entre estos dos Hola me han dejado un huevo A tu nombre Aquí tienes Me he gastado los codos Para nada tío Vale Ese grupo criminal del que hablan en el periódico Estás luchando en el momento Muchos líderes son novatos recién nombrados Creo que hay dos gimnasios sin líder Y aún por encima del resto Tienen las manos ocupadas Tanto trabajos Pero algo malo de verdad No sé quién podrá ayudarnos El campeón podría encargarse de todo Pero hace mucho que no se le ve el pelo Suburul No me estoy creyendo ni yo Venga que sí hombre Mis pequeñines se han alucinado Mira A ver igual niña Niña bien Trinidad Toda Sofía Beautyfly No me sorprende para nada He ir afilado Vaya Venga Monslags Tú también hijo No vaya a ser Te hagas algo bien Le estoy cogiendo manía Monslags eh Súper efectivo Wow Bueno el siguiente que saque se va a forciar A no ser que sea tipo roca Vale bien Bien Duxtox se va fuera de una Ahí está Vale Molga nivel 21 Muy bien Pueblo morrón Vale mi gente Coño ya Vamos a curarnos Que tampoco tenemos falto ahora mismo Pero bueno Es costumbre ya Y chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo